17 de septiembre de 1944, una lluvia de paracaidistas aliados desciende sobre Holanda. Su misión, asegurar una serie de puentes a lo largo de todo el país que permita a las fuerzas aliadas avanzar libremente hasta abrirse paso al río Rhin. De esta manera, rodear la imponente línea defensiva Siegfriedo, que protegía territorio alemán y asestar el golpe final al Tercer Reich. Si todo salía según lo planeado, la operación Market Garden permitiría terminar la guerra en Europa para diciembre de 1944. Sin embargo, la operación que se suponía acabaría con el conflicto, se convertiría en la última victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo haces, y seguirme en Facebook e Instagram donde también subo contenido de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Dicho todo esto, continuemos. Vamos a entrar un poco en el contexto de la situación para tener un mejor panorama de por qué se planifica Market Garden. Terminada la campaña de Normandía con victoria para los aliados, la Wehrmacht se encontraba al borde del colapso en el frente occidental. Las bajas alemanas, tanto en tropas como en material de guerra, fueron cuantiosas y una retirada a gran escala había comenzado. Esto tomó por sorpresa a los aliados, pues en sus estimaciones estaba previsto que a partir del día de, o sea, 6 de junio, tardarían cerca de 11 meses en alcanzar la frontera alemana. Sin embargo, en apenas 3 meses ya se encontraban en Amberes, Bélgica. Todo esto trajo un problema logístico enorme, como hacer llegar a tiempo los suministros a las tropas que se alejaban cada vez más. Los suministros aliados llegaban desde los puertos artificiales que se ubicaban en Normandía. La otra opción para cortar las distancias era el puerto de Cherburgo, pero este había quedado seriamente dañado luego de la intensa batalla que se vivió en la ciudad. El puerto de Amberes se encontraba bloqueado debido a que gran parte del 15º ejército alemán controlaba las orillas del estuario de la Escalda. Este no sería despejado hasta noviembre de 1944. Esto dejaba dos opciones a las fuerzas aliadas. Buscar una solución a sus problemas de logística, despejando el acceso hacia el puerto de Amberes, algo que tomaría bastante tiempo, o disponer de una estrategia para asestar un golpe contundente al ejército alemán. Bajo todo este contexto, se iría desarrollando la operación Market Garden, ideada por el mariscal británico Bernard Montgomery, de la cual sabremos más a continuación. Market Garden se dividiría en dos fases. Market sería la fase aérea, con tropas serotransportadas que tenían como objetivo tomar una serie de puentes a lo largo de todo el país. En este caso, solo mencionaré los principales que tuvo asignado cada división. La división estadounidense 101, al mando del general Maxwell Taylor, saltaría al norte de Induban, para tomar los puentes de Son y Begel. Sus pares del 82 división, al mando del general James Gavin, saltarían al noreste, para tomar los puentes de Grave y Nimega. Por último, la primera división aerotransportada británica, al mando del general Roy Uckhard, saltarían cerca a Arjen, para tomar dicho puente. En su apoyo, tendrían a la brigada paracaidista polaca, del general Stanislav Zosabowski. El puente de Arjen era el objetivo principal de toda la operación. Sin su captura, el cruce del río Ring no estaría asegurado, y toda la operación habría sido un fracaso. La siguiente fase, Garden, consistía en el avance del 30º Cuerpo de Ejército, del general Horrocks. Los tanques en la vanguardia avanzarían a través de una única carretera, para ir enlazando con cada una de las divisiones paracaidistas que habían tomado previamente los respectivos puentes. Según el plan, durante el primer día se debía alcanzar a los paracaidistas de la 101, para el segundo se debía alcanzar a las tropas del 82, y por último, el tercer día, se debía alcanzar a los paracaidistas británicos y polacos en Arjen. Una vez logrado este ambicioso objetivo, el resto del segundo ejército británico podría rodear la Liga de Siegfriedo, consolidar cabezas de puente en la otra orilla del Ring, y estar en disposición de atacar toda la zona industrial del Ruhr, o incluso, en el mejor de los casos, avanzar directamente a Berlín. El 17 de septiembre, como estaba previsto, las tropas aerotransportadas se lanzaron cada una a sus objetivos. El primer día para la 101 fue bueno, capturaron en poco tiempo el puente de Begel, sin embargo, al acercarse al puente de Zom, este fue volado por las tropas alemanas que lo resguardaban. La 82 tomó el puente de Greif, pero cuando se lanzaron al ataque del puente de Nimega, este fue defendido exitosamente por elementos del noveno batallón de las SS. En el caso de los británicos, solo la mitad de la división saltó aquel día, según órdenes, la división se separó. Un batallón se quedó a cuidar las zonas de salto, pues al día siguiente el resto de las tropas llegaría, mientras que los otros tres batallones se dirigían al puente de Arjen. Sin embargo, se toparon con resistencia alemana de unidades de las Baffen SS. Dos de los tres batallones se vieron inmovilizados en duros combates contra las tropas alemanas, mientras que el segundo batallón del coronel Frost pudo evitarla y avanzar a su objetivo. Solo el extremo norte del puente fue tomado. El lado sur estaba bajo poder alemán. Por su parte el trigésimo cuerpo avanzó, pero se vio en poco tiempo frenado por las emboscadas alemanas. La infantería aliada se vio sometida a un duro combate por despejar el camino. Para el tercer día habían cruzado los puentes de Son, Begel y Grave, pero de nuevo se vieron frenados cuando se toparon con una feroz resistencia en Nimega. Durante los siguientes días, el resto de la división que no transportaba británica llegó para contactar con las tropas de Frost, pero la resistencia alemana en la zona fue tan dura que hizo imposible esto. Los polacos llegaron para reforzar a los británicos, pero de inmediato se vieron obligados a ponerse a la defensiva. El día 21 y luego de cuatro días de duros combates, los paracaidistas británicos que defendían el extremo norte del puente de Arnhem tuvieron que rendirse al quedarse sin municiones y con una enorme cantidad de muertos y heridos. Según lo planeado, el trigésimo cuerpo de ejército ya debería haber contactado con ellos el día 20 de septiembre. Para hacernos una idea de la lentitud del avance, recién el día 22 se pudo contactar con los paracaidistas polacos. Con la pérdida del puente de Arnhem, la operación fue un fracaso total, y lo que es peor, la primera división de paracaidistas británica quedó destruida por completo. La división tuvo un 77% de bajas entre muertos y heridos. No volverían a participar activamente de la guerra. Pero ¿por qué fracasó esta operación? En los siguientes minutos veremos algunos factores que considero determinantes para el fracaso de Market Garden. Si algo había caracterizado a los aliados, era su excepcional meticulosidad para la planificación de operaciones tan importantes como los desembarcos en el norte de África, Italia y Francia. En estas dos últimas, con grandes operaciones celotransportadas. Sin embargo, para Market Garden, parece que esto no fue igual. En el caso de la primera división aerotransportada británica, su zona de salto estaba muy lejos de su objetivo, por lo cual perdían totalmente el factor sorpresa, indispensable en cualquier operación aerotransportada. Otro ejemplo fue que entre el punto de partida del trigésimo cuerpo y el puente de Arnhem, había cerca de 103 kilómetros de distancia, cuando por ejemplo, durante el desembarco de Normandía, la distancia entre las tropas a las transportadas y la infantería regular nunca fue más de 30 a 50 kilómetros. Tenemos que entender que las divisiones paracaidistas son infantería ligera que deben ser relevadas en el menor tiempo posible. Y si frente a una división de infantería convencional están en desventaja, lo tienen mucho más difícil frente a una división panzer. Según propias palabras de Bill Williams, jefe de inteligencia del vigésimo primer cuerpo de ejército británico, habían valorado muy mal la situación y el estado de las fuerzas alemanas. Un ejemplo es que gracias a la resistencia holandesa y a Ultra, los aliados conocían ya de la presencia del segundo cuerpo panzer de la CSS, pero bajo la creencia de que había quedado destruido en Francia, este dato apenas y se mencionó en las reuniones de planificación. Tampoco hicieron un estudio correcto del terreno, algo que Montgomery pasó por alto. Incluso en su testarudez, desoyó las advertencias del príncipe Bernardo, comandante en jefe del ejército neerlandés, cuando advertía que era imposible utilizar vehículos blindados fuera de la única carretera apta en la zona. Después de la guerra, el propio Bill Williams admitiría, estábamos en Bruselas, organizábamos fiesta, lo pasamos bien, trabajamos, sí, pero la actitud y seriedad no fue la correcta. Si bien el ejército alemán estaba ya en un estado de casi colapso luego de la campaña de Normandía, lo que dentro del bando aliado nadie logró comprender fue la extraordinaria capacidad de reacción y reorganización de la maquinaria militar alemana y sus estrategas. Muchas divisiones que efectivamente habían quedado destruidas en Normandía pudieron ser rápidamente reorganizadas y rearmadas y sirvieron como núcleo del que se beneficiaron otras unidades, como el caso del 85 División de Infantería Alemana, que había quedado apenas reducido a un regimiento. El general al mando, Kurt Schill, comenzó a reunir a todos los rezagados que iba encontrando y a todas las unidades de artillería en desbandada y pudo establecer una línea defensiva. Esta situación se repitió de manera similar con otras divisiones, intrepios oficiales detenían a los rezagados y engrosaban divisiones, que hasta hace poco eran apenas regimientos. En Nimega solo había dos batallones el primer día de Market Garden, pero apenas en 24 horas las fuerzas habían crecido a 13 batallones, más 9 en Best y Song, y continuaron creciendo conforme iban llegando más refuerzos a la zona. A diferencia de lo habitual en el ejército británico, los oficiales alemanes no esperaban recibir órdenes superiores para actuar, ni bien se dio la alerta del descenso de las tropas aerotransportadas, las unidades alemanas salieron a darles encuentro. Los batallones de las Waffen SS, pertenecientes a las divisiones Frungsberg y Hohenstaufen, en poco tiempo establecieron contacto con el enemigo, impidiéndoles tomar por completo el puente de Arnhem y evitando que les llegue refuerzos. Debido a la infiltración masiva de agentes alemanes en la resistencia holandesa, la información proporcionada por estos a los británicos nunca fue tomada en cuenta. Los holandeses hicieron saber acerca del desplazamiento de las unidades alemanas en Arnhem y alrededores, además de la presencia de divisiones SS, pero nunca fueron tomados en cuenta. Para empeorar las cosas, hubo un factor de muy mala suerte. Una patrulla alemana encontró en un planeador estrellado papeles donde se describía todo el plan aliado. De inmediato fueron entregados al general Student, quien ya había advertido las intenciones aliadas al vincular los asaltos paracaidistas a los puentes con el avance del trigésimo cuerpo. La auténtica importancia de los documentos encontrados era que revelaban el lugar y momento de las siguientes oleadas de paracaidistas, de tal modo que los alemanes solo debían concentrar sus cañones antiaéreos y tropas en las zonas de lanzamiento. Otro punto importante fue el mal funcionamiento de las comunicaciones. Esto es algo que los oficiales de transmisión ya habían advertido. Los equipos de radio no eran lo suficientemente potentes. Además, los alemanes contaban con un emisor de interferencia que impedía una conexión fluida. En conclusión, la operación Market Garden fue demasiado ambiciosa para el tiempo y seriedad con la cual fue planificada. Tomar Arnhem era una apuesta a todo o nada, simplemente se eligió un puente muy lejano. Camaradas, hemos llegado al final del video de hoy. Sería interesante saber por qué otros factores crees tú que Market Garden fracasó. No olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo video.